Hoy estamos en una función especial del programa de cultura tributaria, que es un programa que iniciamos de reconocimiento a aquellos contribuyentes que están al día con el pago de la tasa de Abeles ya hace un par de años, por iniciativa del Intendente Gabriel Catopodis. Y hoy tenemos la alegría de presentar junto con la gente de la Subsecretaría de Cultura una función especial de las bodas de Fígaro, que realmente también es un evento que se hizo hace un mes y que tuvo mucho éxito y fue muy bien recepcionado por los vecinos. Me parece genial, muy buena propuesta y bueno, hay algo que vuelve de lo que uno aporta, ¿no? Todo evento es bueno, la ópera nos gusta, venimos habitualmente a ver alguna película buena. Como contribuyente, digamos, también es bueno dar un premio a los que cumplen, sí. Me parece bárbaro, porque nos gusta y cuando tenemos la entrada, que logramos entrar por internet, venimos. Me parece bárbaro, por estar al día, que nos den un premio que podemos venir siempre, cada tanto que consigamos. Y la verdad que el programa de cultura tributaria, como te decías, empezó hace prácticamente dos años, hemos ido ampliando los distintos tipos de beneficios que existen, forman parte del programa también lo que es San Martín Lee, que es la posibilidad que tienen los vecinos que están al día con el pago de la tasa de Abeles, de obtener también distintos libros de prestigiosos autores, que también son seleccionados por la gente de cultura. Normalmente nosotros hacemos una función en el pequeño teatro todos los meses y tres o cuatro veces al año hacemos funciones especiales acá en el Teatro Plaza.